Hola a todos, he capturado The League 27 y hoy estamos en el capítulo número 304, creo, sí, 304, del tomo número 34 del manga de Yu-Gi-Oh! Cuando todo parecía perdido para el faraón, llega Yu-Gi y sus amigos y gracias al poder del amor y la amistad, el va de Yu-Gi se combina con el del faraón o algo así se inventan Para que básicamente el faraón pueda invocar al tercer y último dios egipcio, el más poderoso de todos, el dragón alado de Ra que disipará las sombras y destruirá a The Abound O esperemos que eso sea lo que pase Vamos a poner la música más épica que considero de toda la franquicia de Yu-Gi-Oh! que es esta Porque se lo merece este épico momento, la derrota total de Bacura, esperamos que eso sea lo que suceda Venga, duelo 26, la invocación de Ra, vamos allá Recuerdo que este capítulo no tardé mucho en editarlo, así que no... no confíes en que vaya a ser muy largo Esta luz atraviesa las nubes, disipando la oscuridad ¡Miren! Las luces iluminan a The Abound, ¡se está haciendo visible! Esto es... espera, ahora, es el tercero de los grandes dioses de Egipto que solo responden al faraón ¡Es medianoche! ¡Eso es el sol! ¡Se acabó Bacura! ¡Destruiré tu enfermiza oscuridad llamada sacrificio! ¡Con el poder de mi dios! ¡Invoco al... dragón alado de Ra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué absoluta maravilla! Maravilloso ¡El dios del sol! ¡No puede ser! ¡El vado del faraón se acabó cuando destruía a Osiris! ¡No tenía el poder para llamar a otro dios! ¡Ay! ¡Va, cura, va, cura, va, cura! Te falta mucho que aprender sobre el poder del amor y la amistad Te recomiendo que te mires My Little Pony Cuando termines sus cinco temporadas, sin duda... Tu vida habrá cambiado Ahí estamos, el poder de la amistad en su máximo esplendor ¡Qué pena que falten Otogi y el propio Bakura! El bueno, por supuesto Muy bien, ahí todos serios y juntos Puedo sentirlo La presencia de mi compañero La otra alma Dentro de mí ¡Uuuuuh! Espectacular Estoy dejando la imagen bien porque luego hay gente que se queja de que no la dejo ver Así que, aquí la tenéis, para gozarlo No lo he dicho en tono desperceptivo, es que no recuerdo quién lo dijo ¡Oh! ¡La noche se ha vuelto día! ¡Es el poder de los dioses! ¿Será una especie de referencia que la noche se haya vuelto día? En plan, la noche como representa la muerte Pues, al terminarse la noche, la muerte se acaba porque ya no va a haber más víctimas ¿Algo así puede ser? ¡Sin las sombras! ¡Diabaut no puede esconderse! ¡Es nuestra oportunidad! ¡El dios del sol! Desafortunadamente para ti ¡Diabaut ya tiene el poder de un dios! ¡Sandafoss! ¡Ha copiado el poder de Osiris! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Diabaut roba los poderes de aquellos a los que derrota! ¡Incluso si se trata de un dios! ¡Conseguirá lo que pueda obtener! ¡El sandafoss destruirá al dios del sol! ¡Pues sería un poco falso si pasara porque en realidad se supone que Ra, al estar en una jerarquía mayor, Osiris y Obelisco valen verga contra él Pero bueno, da igual, si te llamas Bacura seguramente el ataque habría acertado ¡Dos! ¡Ataque ahora! ¡Pongo todo mi banto espada! ¡Uh! A ver, a ver ¡Aurashoor! Vale, está lanzando el ataque Va a chocar contra ese Si ataco con todo mi poder ¡Justo enfrente del sandafoss! ¡Debería de ser capaz de desviarlo! Ambos ataques chocan Y como se puede ver, este es el sandafoss Este es el aurashoor Y al chocar ambos, el sandafoss se va hacia arriba Fuera del alcance de Ra ¡Ha cambiado su dirección con su débil K! ¡Seto! ¡Gran faraón! ¡Ahora es tu oportunidad! No la desperdicio el faraón Por una vez que Seto hace algo útil ¡Ra! ¡Ataca! Me ha recordado a Ciudad Batallas Cuando Bacura exige al faraón que le ataque Y este no duda en un instante El cuerpo de Ra está envuelto en llamas Las llamas de mi alma Las vierto por completo en este ataque Vale, joder Estaba yo preparándome para lanzar el grito épico del nombre del ataque Y justo cambiamos de bien de escena Me cago en todo ¡Coño! ¿Qué está pasando aquí? ¡A que naden! ¡A que naden! Madre mía, tú Peor que el peor que si te encuentras al coco ¿Quién? No, espera ¿Quién eres? Joder, muy bien se lo ha tomado, eh A mí yo me encuentro esta cosa O sea, yo abro los ojos Y me encuentro esta cosa Y por Dios, el pedazo de grito que pego, tío Ni aunque me tiraran 50 Mirror Force seguidas Yo soy No, espera Yo soy Tu otro yo Y también Tu verdadero yo ¡GOSFENIX! Ahora sí ¿Lo logré? ¿Vacura está muerto? Pues no lo sé Me temo que tendremos que esperar el próximo capítulo para averiguarlo Chicos, hasta aquí el episodio Os dije que no duraba mucho Cinco minutos casi seis Os lo dije Yo no miento Vamos a poner mi ending favorito Y vamos con la lectura de comentarios A ver qué mamadas me habéis puesto en esta ocasión Venga Y rapidito Que si quiero que me dé tiempo a grabar los vídeos de hoy No tengo tiempo que perder Atravesar la oscuridad 183 visitas 29 likes 24 comentarios Yo todavía tengo fe de que algún día los vídeos se viralicen Y alcancen millones de reproducciones Y entonces Konami me los tire todos Y me borre el canal Venga Los he ordenado ya por más recientes, ¿verdad? Sí, perfecto Pues venga, vamos A ver, a ver, a ver Primero Me alegro mucho, bellito Y qué coincidencia que justo he terminado de ver el capítulo anterior No había podido verlo porque no tenía internet Uf, de verdad No tenía internet Es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida Cuando me cayó la notificación de este Si la memoria no me falla Creo que en el anime justificaron la derrota de Osiris Ante de Bound Haciendo que Akenaden o Aknadin le dé Le cleve una espada a la lápida de Osiris Supuestamente debilitando o algo así ¿Lol? Pues ni idea, la verdad No... No me acuerdo en absoluto Y como se puede ver en el manga Akenaden no estaba... No estaba para hacerlo A ver Bueno, ya se volvió un Battle Royale para pelar contra Vakura A ver si los sacerdotes esta vez lo van a derrotar O Vakura tomará el control de los artículos milenarios ¿Alguien se imagina que literalmente Yugi retuviera más de 303 capítulos que los 44 originales? Madre mía Daría para muchos profesores de las cartas ¿Qué es el de Heusaroyami Yugi con Osiris? Pues ya lo hemos visto Uy, sacrificar Osiris para que duos ataque debió ser un costo muy alto Eh... Hombre, un poquito la verdad Vaya Yugi y los demás llegaron al farón Y con el poder de Melitlpon el farón invocará a Ra Ah, el poder del amor y la amistad Es maravilloso A ver, ¿qué mamada me has puesto Yusuke? No te contesto porque siempre pones primero esta mierda Y luego ya cuando cambias tu comentario Ya hay otros 20 comentarios por delante Y ya no llegó al tuyo, tío A ver si puedes dejar de comentar la mierda del principio Y poner directamente lo que te interese poner Captain, me gustó mucho con decirte ese equipo con Yogi Y en el Tag Force Special este sacrificó tu monstruo Para atacar cuando solo falta un turno para ganar con el tablero Y terminaron perdiendo Sí, ¿verdad? Lo disfrutaste mucho A ver, ¿qué más has puesto aquí? ¿Un clip? A ver Ah, mira, me has marcado el minuto y todo A ver No, esto no es ¿Qué coño? Ah, no, esto simplemente lo tendría yo puesto La próxima vez pon el minuto O saca un clip como hace Toto Y Bellito Eh... Pero sí, fue un momento sin duda Deplorable, la verdad Ya después de eso Yonuchi Una copia de cada letra Buenas Capture, buenas Toto F por Osiris que valió que Jumpa en este capítulo Pobre es el dios que más hacen explotar Totalmente Recuerdo que en el anime igual les falla el estrategia de la misma forma Pero el faraón se cae del caballo y se desmaya Vaya Entonces llega Yugi y le da fuerza igual que aquí Para que llegue el mega ultra pollo Ah, el poder del amor y la amistad Hay que decirlo El Bakura se saca unas increíbles estrategias Para contrarrestar las de sus enemigos Pussy, la verdad Bakura muy open esta temporada, eh Me gusta mucho Poco inteligente de Bakura quedarse a pelear Por otro lado esto se siente un western No sé por qué En ese momento desciende el Diego del cielo Diciéndole que tiene todo para ser un dios Acá hubo un presidente que dijo que era la reencarnación de un faraón Ahora que estamos, lol Acá Bakura dice lo que digo yo sobre el 9-17 El duelo mexicano del faraón y él ¿Por qué no disparó? Porque es boludo y no tiene bolas Faltó que dijera robo después de declarar su turno Sí, ¿verdad? Robo O sea, mi turno robo Atacar a la Luna Captura Se nos dijo que la razón por la que sufra Por la que sufrías daño Si tu monstruo sufría Es porque básicamente son evocaciones Más que invocaciones Si el mago muere Lo natural es que el monstruo muera Quizás siga unos segundos más por la inercia Como coche que se queda sin gasolina Oh Ya veo ya Entonces sí Suponiendo que eso sea el caso El que hubiera atacado primero ganaba Bueno, si está unos segundos más con vida Tiene tiempo para matar al otro Así que En caso de que sea lo que tú dices Pablo Entonces sí sigue siendo lo que yo dije Básicamente Aunque hubiera Aunque hubieran atacado O sea El primero que hubiera atacado Habría ganado Pero si el monstruo sigue vivo unos segundos más Tiene tiempo para rebanar el pescuazo al otro Literalmente Vakura acaba de sufrir la pesadilla de todo gamer Cuando te queda poca vida Y vences al jefe final Pero este recupera todo su HP por segunda vez Y es el doble de poderoso Terrible Sí, la verdad que sí Creo que Vakura invocó a Medabad O algo así se llama El otro creo que es Kyo Kyo Tora Pues parece que ya el otro Vakura ya va a actuar Uf, cuando pasa eso Cuidado con el signo Gracias, ya lo corregí Espera Lo he puesto en tono, ¿no? Sí Ultra Megapollo Acepto de presencia Algo que olvidé mencionar Es que en ese nuevo sobre También salen las cartas en sus marcas Listos Raiding Duel El modo Battle Royale Dark Five La galaxia esa que sale cada vez Que invocaban Que invocaban Onersis En fin Recuerdos de Laberinto Que hay tres cartas muy interesantes Y buenos reprints Me gustaron Y como repito Pido disculpas por burlarme De los que consideran al guardián de la puerta útil Muy en el fondo Mi niño interior esperaba soporte Para ser que tipo Es verdad Me acabo de acordar de otro deck Que me tengo que hacer en Eudopro Me voy a hacer un deck Guardián de la puerta Ole que sí Me encanta el diseño de Osiris En el manga En el anime Casi nunca lo dibujaban completo Normal Con lo grande que es Vaya Apenas en esta escena Bakura usa un disco De... Un disco Que yo recuerdo Desde que profanó La tumba del padre de Atem Ya lo tenía Pero parece... Pero aquí parece Que se lo robaba Mahat Curioso Me pregunto si Yugi Tiene la otra mitad Del faraón Que tanto va tiene Yugi Pues la misma cantidad Que... La misma cantidad Que el faraón En este momento Si cada uno tiene la mitad Del otro La escena es diferente A la del anime En el anime Como que Yugi y Yami Se veían muy juntitos No sé cómo decirlo Pero como que en el anime Yugi y Yami De alguna forma Dan material romántico Para separar esos dos O sea que hay muchas escenas Adaptadas al anime Que a pesar de que digan Las mismas palabras La forma en que lo hacen Da a entender otra cosa Por ejemplo Cuando hicieron la promesa De que iban a permanecer juntos En el anime Fue muy romántica A mi parecer O sea la luz de la luna En el cuarto de Yugi La forma en la que se tocan las manos Y para colmo Que Yami Yugi le dijera Quiero estar siempre contigo Sin embargo en el manga No me da siempre Ser romántica En el manga fue muy distinta Esa escena y muchas otras Si parece que A los estudios de animación japoneses Les gusta mucho Dar ahí referencias románticas Me acuerdo de Saint Seiya Cuando Shun Salva Hyoga Del... Del... Del sarcófago Ese eterno de hielo Y le calienta con su cosmos En el manga Simplemente está sentado A su lado y ya está En el anime Se tumba a su lado Y prácticamente la abraza Y le dice Hyoga Ahí todo romántico Y... Iba a decir Iba a decir otra escena No Bueno sí También recordemos La relación de Yu-Gi-Oh! Jets Entre Yuda y Yubel Yuda y Johan Hay mucho Hay mucho homo Si te das cuenta En los animes japoneses Pues date un buen video capture Gracias María Excepto Honda y Onochi Entre ellos Con que solo sus dedos Se rocen un poquito Ya se miran con todo el asco Y se apartan Entre ellos desde luego No hay mucho ya hoy Si por fin el dragón Alado de Rallias Mega ultra pollo Por fin apareció Ahora sí se viene lo chido Aunque no me espere Que Yu-Gi y compañía aparecieran Pero bueno El poder de la amistad Haciendo de las suyas El poder del amor Y la amistad De lo que tiene Isabel Hase la vida Mierda Olvidé contestar a Sans Perdóname Buenas Cap ¿Cómo estás? ¿Viene tú? Buenas y podio No sé si es porque Lo sentí más calmado Y simple O porque más de 40 horas Seguida sin dormir Pero se sentí un poco más aburrido Pero bueno Bakura demostrando inteligencia Y Yu-Gi llegando a salvar al faraón Es un buen cambio de papeles Vamos cómo se nos presentará En el siguiente A ver A lo mejor es un poco aburrido Porque es una batalla Que está durando mucho La verdad Creo que podrían haberlo hecho Más corta Y al parecer si se dio Lo que pensaba La apariencia del dragón Al lado de Rey Es diferente También no solo Al lado de Obelisco Pues la verdad Es que yo no veo diferencia Tendré que fijarme mejor En las cartas Pues nada chicos Con esto despedimos el capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos en el siguiente Venga Bye bye